Bienvenido nuevamente a su canal de filósofo internacional 2.0 nos vamos a mi amada hermosa república de colombia mi vecino país hermoso por cierto y nos vamos a bogotá señoras y señores bogotá está haciendo bulla el día de hoy debido a que muchos de los bogotanos o a los rolos como se les conoce en el argentilicio de bogotá de estratos altos han decidido irse a los municipios vecinos de cundinamarca y otras zonas y la gente está asustada la estrategia consiste en pasar la cuarentena en las segundas viviendas que tienen fuera de bogotá y tratar de alejarse un poco del riesgo de contagio en la ciudad así es estamos hablando del bichino en colombia la gente quiere lo que no tienen en bogotá muchos campos verdes aire no trancones aire puro encontrar las cosas cerca así lo dijo miguel transit tras la viña director de la lonja sabana centro se dice que el mercado inmobiliario se está moviendo en municipios aledaños a la ciudad y las preferencias de los bogotanos ir a cota a cajica a chía a sopó entre otros a tumba doris tarchopoulos directora de maestría en planeación urbana y regional de la universidad javeriana va más allá y se centra en lo que está considerando las personas en el marco del bichino una explicación es que se sienten más seguros en lugares con menos casos donde haya infección del bichino y sobre todo donde hayan zonas verdes y aire fresco ante este fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial hay varios escenarios uno de ellos es el del miedo que saca a la gente de la ciudad porque donde están amoñuñados sienten el contagio en el peligro de contagiarse y están planteando que se deben ir a tener una vivienda lejos de todo en medio de la naturaleza rodeado de verde privados bien privados insistir en dispensar la ciudad aprovechando el miedo que la gente tiene ahora es un despropósito así lo dijo tarchopoulos la otra cara de la moneda está por el lado de los mandatarios de dichos municipios aledaños a la capital quienes están intentando poner un muro de contención y evitar la llegada de los bogotanos o rolos para evitar una eventual expansión del bichino en algunos de estos lugares se han decretado toques de queda pico y género y otras medidas para tratar de tener un poco de mayor control y hacerle frente a un posible futuro contagio en esas zonas urbanas rcn radio por su parte describe que uno de los momentos en los que los bogotanos tratan de escapar de la ciudad se da en los puentes festivos cuando buscan la forma de ir a esos municipios cercanos según ese medio por ejemplo en el festivo más reciente se impusieron cerca de 29 mil comparendos o multas a los conductores infractores aunque no se centran exclusivamente en ciudadanos que intentan violar la cuarentena sino que buscan como les dije escapar para recibir aire fresco para tener un poco más de fe a la vida esto es lo que está pasando en colombia y el miedo como les digo pica y se extiende esperamos en dios que pronto hayamos la cura para el vicino y que se acabe el miedo y la zozobra para que la gente de bogotá pueda viajar tranquilamente sin que los estén presionando molestando hasta aquí la información si no te has suscrito al canal de noticias internacionales que esperan suscríbete déjame tu comentario referente al tema un abrazo rompecostillas mil bendiciones y y y y